Es un honor para nosotros prestarles esta noche a ustedes nuestra institución educativa para que se apropien de ella, para que la vivan, para que la habiten, para que la recordan y sobre todo y fundamentalmente para que recuerden todos aquellos momentos que seguramente ya empezaron a fluir cuando fueron reencontrándose en la medida que fueron llegando las distintas promociones. Les damos la bienvenida, queremos que se sientan cómodos y bueno, todo esto que hoy organizamos es para ustedes, para detalle. Lo hicimos también conjuntamente con todos los integrantes de la Asociación Cooperadora que son los que los van a atender en el día de hoy. Así que, que sean bienvenidos. Bueno, una noche muy emotiva, donde seguramente van a reunir momentos de sus pies cuando fue el paso por esta escuela. Se van a reencontrar con sus compañeros de siempre, con los que tal vez hace muchos años que no ven y también van a estar presentes los que por alguna circunstancia de la vida hoy no pueden estar aquí. Ha pasado mucho tiempo de aquella última vez que pasaron por estas aulas y seguramente verán la escuela cambiada, ¿no? La escuela que dejaron ayer y la escuela con la que se encuentran hoy. Bueno, esperemos que sea una noche realmente inolvidable y que tengan un feliz reencuentro. Muchas gracias. La historia, lo que sea, hasta cuarto grado, la escuela nacional número 69, acá de San Taposur. Y había solamente a 300 grados que se dictaba esto. Así que tenía que venir acá. Durante las vacaciones, me preparé con una señora Mermet, que muchos de ustedes, la concha Mermet, muchos de ellos conocerán, e ingresé de cuarto directamente a sexto grado. Me fue bastante bien. Si me llevaban dos materias, mi padre, en vez de hacerle usar la doma de televisión, porque estoy en sexto grado. Estaba totalmente de acuerdo. Claro, el segundo o sexto grado, por mí fue... Gracias, ¿no? Que está perfecto. Bueno, y después de la inquietud, siempre he sido bastante inquieto, un poco distinto que otros amigos que tenían acá del interior. Así que volé. Cuando volví a la televisión interna, me fui a vivir a Córdoba, a empezar otro rumbo, otras cosas. Bueno, con bastante esfuerzo, con bastantes cosas, y trascorriendo la vida bastante bien, bastante cómoda. Bueno, y ahora estoy acá, y fundamentalmente he tenido la suerte de llegar a esta altura y viene. Así que seguramente agradecemos a nuestros sueños. Pero tiene mucho que ver también con la forma de cómo uno toma la vida. Durante tres años hice talleres de calidad de vida en Córdoba, y eso me hizo cambiar la vida. Entonces aprendí que tenemos que estar joviales, contentos, con buen humor, me enseñaron a dar, 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 y tal, que con el tiempo, que esa siembra se apoya. Y, pero fundamentalmente, de estar, de tener, este, buena onda, mucho entusiasmo, este, en estar contentos, contentos, disfrutando lo que tenemos, sin relegar de lo que falta. Bueno, todo eso ha hecho de que yo me sienta siempre bien, contento, acompañé también con el ejercicio, con buena alimentación. Bueno, y hoy estoy acá.